con el jabón echaba en el primero nos abonaba uno y en abonado el cabello y todo y luego nos poníamos el limón nos entregamos almacen en el cabello o sea el limón te lo echabas así como como crema como moja pero el limón te servía hasta la casa hasta te quitaba la caspa y manteníamos la cabeza limpiecita sin pie o sin capas sin nada el pelo bueno y el jabón no te mueras como te llamas ya no existe ya no existe porque yo lo he buscado y nada pero cielo ese jabón sote que le dicen daniela tiene el pelo está acá tiene y se vayan con puro jabón sote purito sote entonces tu abuelito te quería muchísimo no me había dado un terreno grande y la casa tu abuelito te compraba zapatos todos zapatos ropa calceta diadema y cómo le gustaban los zapatos a tu abuelito está con alto está con mucho hueso está con corto así delgado o grueso delgada zapatito con los zapatos ropa calceta diadema y los zapatos cerrados de charol rado se vean bonito lo de charol apólico no compraba con tiritas que vienen pasadas aquí hace una tinta zapatita y siempre y toditito los domingos nos bañábamos tempranito y nos vestíamos nos empergumábamos ya sabíamos que a las 11 mi abuelita nos iba a llamar niñas mande papá le decíamos ella tengan a ella una por una nos iba dando nuestro dinero a poco le daba su domingo todos los domingos y que antes antes se acostumbraba así a dar los domingos fíjate fíjate que yo pues yo no me lo gastaba porque yo no tenía en qué yo todo tenía y con ella y todos los iba yo guardando tu mamá te quitaba el dinero no mamá me lo quitaban todo el dinero pero ya luego pues ya era ya yo le daba mucho no y le decía yo ya no me toques ese dinero no me lo toques el mío me lo da mi abuelito el dinero es mío yo ya te doy todo el dinero y si aquí no tienes falta nada mamita porque yo te traigo conmigo tú le llevabas de todo a tu mamá llevaba de todo porque yo trabajaba mucho con mis abuelitos ah bueno por eso tu abuelito te pagaba entonces los domingos nosotros nos íbamos a gilear madreado cacao este coco a mí me ponían tres giles de coco y que le tenías que hacer recoger el coco recoger la basura del lado y lado y digamos en fila poniendo toda la basura y limpiaban el todo ibas a eso tocar todo el limpiaban el monte ni basura y si es el cacao igual que hay muchísimo cacao ahí también así todo en general le poníamos la basura al cacao guau que cuando íbamos a cortar cacao que había muchísimo cacao maduro acarrea y no acarrea vamos de aquí ahí a la o acá a la vecina acarrea vamos cacao como de aquí y allá el supe que está allá hasta la casa de mi abuelito y como llevaba el cacao ya no se me pelaba cuando cuando nos ganaban las carretillas mis tíos hacía pues en costales y cuando nosotros nos ganamos las carretillas en las carretillas esas historias tuyas madre mía imagínate recordar el vivir de sí que íbamos